Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Y un paso atrás, siempre adelante, el estudio es nuestro estandarte. Política, Política, la institución, el resto y también de la nación.